Música Hola a todos, bienvenidos a otro Jugando con Exiled Vamos a darle play aquí, no perdamos más el tiempo porque queremos seguir con esta grandísima historia de Mariali El nivel 7-1 en el santuario Hakurei Ya era hora, penúltimo nivel, y ahora comenzamos Entonces, junto a ti, debería ser simple tan solo conocernos ¿Por qué no intentamos más duro y conseguimos todas las estrellas? Marisa, no necesitas decirlo todo Sí, supongo, vamos a ver de qué se trata Uy, esta musiquita está genial A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? No me puedo caer porque me doy en la madres Entonces, tengo que esperar a que Marisa... Eh, no... No, 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 no Oh sí, 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 sí No, no lo sé ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Pistas? ¿Pistas? A ver, la pista más importante es que no puedo caerme aquí o me muero Sí, eso se puede considerar una pista Eh, no creo Así que vamos a tener que utilizar nuestra astucia Otra vez, demonios Oh, sí, apagarlo para que Marisa caiga ahí Muy bien, entendido Ya está apagado Marisa, cae ¡Y acelera! Yes ¡No! Muy bien, Marisa debería estar cayendo ¡No! No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿A Marisa no le afectan los picos? ¡Wow! Eso es un descubrimiento interesante Ok, bueno, supongo que después de eso no hubiera podido pasar por el switch azul Así que está bien Hice las cosas bien ¿Quién lo hubiera imaginado? Lo hice bien Y... Mientras lo hacía mal Ah, bueno ya Entonces, después de que Marisa llegue hasta acá Va a volver a apagar el switch amarillo Eh, pero eso no tiene sentido ¿Cómo voy a apagar el switch verde? Aquí ya no hay más switches verdes Ah, no, debía haber pasado esto Sí No, estoy confundido Ah, wow, 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 wow Sí, definitivamente no debía haber pasado eso Ah, otra vez Muy bien Luego de haber descubierto la fórmula mágica para poder salir de aquí Lleva, no Un momento Si no llega al primer nivel entonces no pasa nada Uy, no, no te mueras Ay, Alice, ¿por qué? Ay, es que soy ultra rápida No deberías No deberías Está prohibido que seas ultra rápida Uy, uy, uy Ok, bueno, bajemos a Marisa allí Ahora Marisa, ve por tu switch Yes Yes Ah, bueno, que vaya y luego regrese Ah, no, 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 no Listo, ya llegó el switch verde Debería también ser capaz de cruzar justo ahora Sí Sí Perfecto Uy, uy Ah, no pasa nada Cuando active el switch verde Estaremos ahí Uy Perfecto Ahora, solamente para poder conseguir todas las estrellas Lo cual obviamente es una mera formalidad Eh, qué debería ser Eh Esto es un poco confuso Ah, Marisa no debe ir hacia allá mientras el switch está encendido Ah, ah, no debería Ah, 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 no debería Ah, 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 no debería Ah, ah, ah No debería, no debería Ah, ah No debería, no debería Ah, ah, ah Ok Tal vez se apago el switch Cheque más rápido que yo Pero eso no tiene sentido Porque va a apagar eso Y luego se va a caer Y se va a dar en toda la torre Ay, esto está confuso ¿Qué debería hacer? Ay, ya me No, en serio Debería saber cómo resolver esto Pero está un poco confuso Como dije antes Lo resuelvo después Ya llegué Conseguiste cero estrellas Eres un perdedor Vuelve a tu casa Algún día juego Algún día podré completar tus estrellas En fin ¿Cómo quedé? ¿Hacer esto rápido? Bueno, pues vamos La señorita Ilia Y los elementos Este es un estaje atlético Ah, a veces tienes que arriesgar tu propia vida Eso suena bien Sí, claro Sí, eso es lo que está tratando de hacer Uy ¿Qué demonios? Uy, uy, uy Shit, 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 shit Uy, uy, uy No Demonios Parece ser que en este Nivel voy a tener que Utilizar el modo lento No pasa nada Supongo que esto es sencillo Solamente que Tengo que activarlos todos al mismo tiempo Uy, uy No No te vayas con las cosas Que la mezcas Son malas Son muy malas Uy En serio Tengo que caer dos veces en el mismo lugar Sí Sí, el mismo lugar No te vayas con las cosas No te juntes con ellos Son demasiado esponjosos para ti, Alice A ver, vamos, vamos, vamos Go, go, go Churupumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpump Baja, baja, Alice, baja Uy Uy, uy, uy Dos estrellas, tres estrellas Dos estrellas, solo, ¿cómo que tres? ¿Dónde cuentas eso, Exiled? A ver, ya Entonces, bajamos por aquí, creo Uy, es lo más obvio que puedo ver en este instante ¡Vámonos! ¿What? Desaparecieron misteriosamente mientras estaba yo ahí sin hacer nada Genial Uy, 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 uy Perfecto 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 Sí Bueno, ya Entonces, pasamos al siguiente estaje El número 7-3 Con tiempo límite Ah, tiempo límite, esto no me agrada Por cierto, la marisa del fondo se vacute Tanto tiempo tarda en notarlo Ya, pues ya ¿Podemos manejarlo suficientemente rápido? Qué problemático Ok Ok, ya entonces, pasemos a este estaje ¿What? ¿30 segundos de tiempo? Fuuu Esto está muy jodido Pero a ver, vamos Ay, diablos, necesito un hongo No me di cuenta de eso A ver, otra vez Asumo que tendré que hacer esto perfecto Ya que el tiempo es demasiado escaso Uy, uy Ah, un momento Un momento Un momento Un momento Un momento No se supone que debería ser todo lo contrario Eh, porque Obviamente quiero llegar hasta arriba A ver Entonces, no necesito agarrar la llave azul inicialmente ¿Puedo cruzar por encima de la puerta como si fuera un puente? Ah, sí Si hay algo que este juego me haya enseñado muy bien Es cómo hacer un puente Ay, baja por la llave Eh, me pregunto si será necesario Llegar por ahí Porque ya solamente me quedan 10 segundos de tiempo ¿Qué? Cuatro Tres Dos Uno Eh El tiempo es jodidamente escaso ¿Cómo puedo completar esto? Try again A ver, vamos a explorar todo minuciosamente Una vez que agarre el hongo Tengo que bajar rápidamente hasta acá Lo cual, obviamente, se me hace un flujo bastante sencillo Si dejo salir el hongo Lo agarro aquí Bajo por la llave Abro la puerta Me toco el cuadro Y me bajo Pero el chiste es también agarrar esa llave roja para poder salir Más pronto Lo cual no tiene mucho sentido Porque Obviamente no voy a estar agarrándola Ahí vamos No puede ser tan complicado Bueno, eso digo yo Uy A ver ya Go Alice Go Y ponemos estos dos cuadros Bajamos por la llave Y Entonces corre a la velocidad de la luz Alice Antes de que esto nos llegue a asesinar Ay, pero ¿por qué tiene que haber un resorte ahí? Los resortes me quitan demasiado tiempo Paraguau 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 No, no puedes agarrarlo Uy Y ya no agarré la llave Cállate con tu pipum De que fueras Katsune Miku Ay, no No, no vayas por ahí A ver Tiene que haber un método Que sea más efectivo Oh Sí, ya lo vi Ni siquiera tengo que agarrar esa cosa Y de hecho Tampoco tengo que llegar por el tercer resorte Perfecto Esto está perfecto Solamente necesito bajar por la llave Llegar por los resortes Y en lugar de eso Pasamos por este resorte Bastante ingenioso de su novia Me ha sorprendido Pequeño Entonces llegamos Y ahora sí Estamos con suficiente tiempo Como para pasar por aquí Uy Llegamos por la llave Eh A la mierda Ya se está acabando el tiempo Siete segundos Seis segundos Ah Tres Dos No No, 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 no Un segundo Uno Bueno, uno No, dos Uno Uno, demonios Ah Eres cruel Juego Eres cruel Pero voy a atrayarte otra vez Porque Me pareces bastante retador A ver No te desaparezcas Cuadro Ok Buen Cuadro Muy bien Entonces Ahora A ver Por allá Lo liberé demasiado pronto Ah Demonios Aparte de rápido Tienes que tener timing Bueno Aparte de que en todos los niveles Tienes que tener timing En este más Pero que buenos remixes hicieron Muy bien Entonces Llegamos por la llave Rápido Antes de que se acabe el tiempo Uy Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres 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 Eso es todo lo que quería escuchar Nene Oh si Tengo rango Ay 99 puntos 99 99 Que querías que lo pasara con dos segundos No 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 De su noya malo De su noya muy muy malo Entonces Ya podemos pasar a la etapa Número Uno Cuatro 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 Cuatro